Mi problema es que yo nada más sé cantar pero aprendí solo con salserín entonces como que todas las canciones que yo cante van a sonar como si estuviese en salserín o sea, claro, tú me dices que sí, Bad Bunny yo sé que sí, Titi me preguntó si tenía música no sé, no sé cantar de otra manera canta algo de salserín para ver de sol a sol, yo soy para ti de sol a sol, tú eres para mí yo soy la luz que te alumbra cuando la luna llega a mi sendero y mi existir de sol a sol, yo soy para ti ¿qué tal? ¿qué tal? muy bien denme dos rones más y no joda la vueltica se queda un loco por tu timbre, tú podrías cantar bolero tú tienes un buen bolero en la boca está bien man, lo inviten a Marco yo necesito ver a mi milazo ajá, ¿y para cuándo te irás a Sasha? epa, quiero ver a Viviana Yebele bebiendo marico, queremos ver a Higuita quiero ver a Daniel Sarkos le invitaron a George Harris, ¿por qué no lo han tenido? exijo que lleven a Marco al programa por fin hijo de naranja marico, lleven a Buesi Huillandel quiero ver a Catherine Flop invítenla, coño marico, no puedo morirme sin ver a Sasha Fines en Entregrados Mel Sousa sería un palazo Chayanne, Latinoamérica lo necesita necesito ver a Edgar Ramírez o los dejo de seguir para siempre pa' juros ¿saben qué? me cansé si, los estamos leyendo siempre que nos escriben que quieren ver a cualquier invitado en Entregrados pero les confieso que a veces los ignoramos porque conseguir este tipo de artistas tan grandes es bastante difícil por las características del programa porque hay que beber porque hay que desinhibirse y demás pero ¿saben qué? nos cansamos queremos llevar el programa al siguiente nivel y para eso necesitamos de tu ayuda ¿quieres ver a tu artista favorito bebiendo con nosotros? escríbele ladíllalo mándale DMs insístele para que venga a beber con nosotros y dile que vamos a romper el internet porque queremos hacer la temporada más grande y ambiciosa que hemos hecho en la historia de Entregrados y esa es la temporada de Imposibles así que ya sabes te dejamos esa tarea pero pa' que no pienses que te estamos dando todo el trabajo a ti te digo cuál es el primer invitado confirmado de la temporada de Imposibles nos vemos acá en Buenos Aires, Argentina con Catherine Flop lo espero entraña en la noche en la noche con 같은 ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué difícil ser una estrella! ¡Horrible! ¿Qué fue, muchachos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Grados. Una botella, dos personas y una conversa con distintos grados de confianza y de alcohol. Una noche más en vivo desde Miami, papá. ¿Qué es lo que es, gente? Muy bien, muy bien. Estamos activos. Miren, hoy vamos a tener una conversa interesante porque nos acompaña un músico importantísimo de nuestro país. Sin duda, uno de los compositores más importantes de nuestra música. Un caballero de cuyas canciones, bueno, lo habrán escuchado en las voces de múltiples artistas, de trabajando muy de la mano y de cerca la discografía de los hermanos Primera. Hoy va a estar conversando con nosotros y cayéndose a curda. Por favor, reciban con un fuerte aplauso a nuestro invitado de la noche de hoy, el señor Yasmil Marrufo. Por favor, aplausos. Ok, ok. Ahí viene, muy bien. Ahí viene el hombre. ¡Dame un hijo! ¡Dame un hijo! ¡Aló! ¡Qué bueno que trajiste tus amigos, marico! Se notó tanto. Qué locura, Yasmil. ¿Tú sabes que me siento borracho ya sin haber tomado nada? Sí, sin nada. Bueno, pero capaz que tienes un retruque ahí. Creo que son los nervios, ¿eh? Puede ser, puede ser. Chicos, aplauso para Yasmil, que se envalentonó. Muchas gracias, muchas gracias. Para venir a entregrados. Aparte, sin saber que iban hasta ustedes. Yasmil no tiene ni idea de lo que está pasando ahorita. Tú pensás que vas para un estudio, una oficina, con un muchacho, una cámara. No, un poco de gente que va a estar cayéndose a curda contigo. Sí, una partida de locos veo acá, amigos. Bueno, está bien, es importante, está importante. Mira, antes de arrancar, Yasmil. Mira, esta mesa aquí es peligrosa, ¿viste? Arranquemos, entonces. ¿Qué vas a tomar, Yasmil? ¿Qué vas a tomar? Importante. ¿No quieres qué? ¿Tipo qué? Yo soy mucho de vino, pero me han dicho que más práctico para este tipo de entrevista, vodka. Un vodka, un vodka, tráigale su vodka, pues. Yo me tomo un ron, como siempre, tráigame mi ron, por favor. Oye, por cierto, hablando de ron. Está muy de moda, me dijeron. Bueno, hay un ron que se hace en Perú, de las tribos Los Petua. Sí, Los Petuanos, en Perú. Ok, ok, te creo. ¿No has probado ese ron? ¿Ron Petua, no? No. No, 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 porque. Si vamos a arrancar con este nivel de chistecío, me gusta. Me gusta. Chistecío, me gusta, me gusta. Está bueno, está bueno, está bueno. Oye, vale, tío, no, vale. Claro, chistecío, me gusta, chistecío, me gusta. No, no, mentira, mentira. Ese es el tío que llega con la tía y otra tía dice, ay, me la prestas, te la presto, pero no la devuelve. Agarra ahí, pues. Que tío. Tío Tulio, por eso es que mi tía no te quiere. En fin. Mira, bueno, salud, vale, Yasmil. Yo me tomo mi roncito caribú, de vuelta a lo clásico, papá. De vuelta a lo clásico. Salud también a ustedes. Bienvenidos. Gracias por venir a Entregrados. ¿Qué es lo que es? ¿Van a beber o qué? Yasmil. Cuéntame. ¿Cómo te llevas tú con el alcohol hoy día? ¿Qué onda contigo? Tú eres un tipo bebedor, tú eres un tipo que le gusta ver, que se cae curda con frecuencia. Oye, ¿sabes qué? Si me llegas a ver borracho, si llego a quedar borracho esta noche, es la primera vez que me verás, o me verán borracho. No, no, no soy gran tomador, de verdad. Pero te has echado tus peas. No, 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 nunca. ¿Nunca te has emborrachado en tu vida? Que yo sepa, que me acuerde, no, no. ¿Tú nunca has vomitado de la pea? No, no. ¿Tú nunca te has levantado y has dicho cuño que hice ayer? No, no. Por eso es la primera vez que tomo así. Hoy es, si me llevo a emborrachar, es la primera vez que me verás. Vamos a lograrlo, coño de la madre. Vamos a lograrlo en esta vaina. Vamos a emborracharte hoy. No, me gustaría saber. Te quiero ver balbuceando. Te quiero decir hablando mal de la gente, que se te salga un lado horrible. Coño, no sé. ¿Te imaginas que rascado seas como todo lo contrario a ti? Que rascado sea que si, ¿dónde están las carajitas? Siéntate acá, mi niña. Y tú, qué miércoles. Mamacita, nada. No, que te transforme. Que andes por ahí. Que tú sabes que yo fui el que escribí y me voy enamorando. Y la gente, pero señor, quédese quieto, ¿sabes? Te da una locura así. No, me gustaría saber cómo soy borracho. Vamos a averiguarlo esta noche. Vamos a averiguarlo esta noche. Mira, ¿y tenías idea de lo que va al programa, Yasmil? Sí, sí, sí. Por lo que me han dicho los amigos. Que hay que estar mosca contigo, ¿eh? No, ahí no. Eso me hace sonar como un pilador. Yasmil, ten cuidado con ese loco que... Bueno. Por eso te he asustado, güey. Sí, sí. Pero cuéntame algo. ¿Tú cumples con ese estereotipo del músico venezolano que se va de gira y acaba el trapo? Y que da con un poco de culos y que, ah, soy un rockstar, televisión por la ventana. No, para nada. ¿Cero? No, cero. También es que tú no eres tan músico de gira porque trabajas más en el estudio. Bueno, ahora que estuve con los muchachos conservando Florentino, fue una experiencia más. Pero giraste por todo el mundo, te lanzaste y giraste por todo. Sí, le comenté a Ricardo a uno de los muchachos que quedé con ganas, fíjate. Yo no pensaba que eso me iba a pasar, te lo juro. De tener tanta tarima. Sí, yo cuando vivía en Venezuela, sí, yo viajé mucho con artistas. O sea, yo era músico de Soledad Bravo, de Karina, de varios artistas y viajé mucho a nivel nacional. Pero un tour así internacional donde terminas en una ciudad y tienes que partir al otro día a la otra ciudad, wow, nunca lo había vivido. Qué mola. Fue fantástico, man. Me quedé con ganas, de verdad. ¿De seguir girando? Sí, sí. ¿Qué habías hecho en esa gira que te gustó la girita, no? No, no, créeme, pregúntale a los muchachos. Yo creo que era el único que después del show me iba al hotel a acostar, a dormir. Claro. Pero viste como acostaste a dormir al final, ¿no? Como que yo era el único que terminaba de ir al hotel a dormir. Pusiste una aclaratoria ahí que no se... Claro, no dije solo, no dije si iba a dormir solo. Claro, claro, ¿no? Yo me directí con el hotel y ahí no me sacaba nadie. Qué coño que estarías haciendo. Para que tú eras de coro. Sí, yo soy de coro. ¿De qué colegio? ¿En qué colegio tenés ahí? ¿Qué colegio? ¿En qué colegio estás en noveno? Noveno te refiero... Noveno te refiero... Noveno es el liceo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Noveno es tercer año, tercer año. Sí, liceo de Cecilio Acosta, sí. Cecilio Acosta. Sí, el liceo más emblemático de coro. Todos los pueblos son de Cecilio Acosta que es colegio, ¿vale? Increíble, ¿no? Y este era el liceo, aunque se molesten otros, el mejor liceo de coro. El señor Acosta hizo una billeta con esa franquicia, ¿no? Cecilio Acosta fue un maestro. Y me he vivido para esta estupidez. ¿Cómo? No, que Cecilio Acosta fue un maestro. Sí, muy querido. Claro. Mira, querido, querido. Tú eres de Pantano Abajo. ¿Es que era el nombre de tu pueblo? De mi barrio, Pantano Abajo. De tu barrio, Pantano Abajo, en coro. Sí, sí, sí. ¿Cuántos farmatodos hay en Pantano Abajo? Coño, ninguno. ¿No hay ninguno, coño? ¿Higas más pres, no hay más pres? No, no. No, pero sí, un Cinex, sajuro. No, coño, pero... Ah, mundo. No, coro no. Mi barrio... Era el barrio donde salían los músicos y los deportistas en coro. Músicos y deportistas. Sí, sí. Fíjate, no había malandros, ¿eh? Porque estaban en el arte o en el deporte. Sí, sí. Ah, qué belleza. Sí, sí, sí. Por donde yo vivía... Sí, todo era muy tranquilo, ¿verdad? Sí, eran todos como tú. Eran demasiado pacíficos, maricolás. Gente demasiado calmada. Demasiado tranquila. No, no, yo era... Si yo fuese como tú, yo no fumaba una marihuana, porque sería que si... No, tampoco he fumado una marihuana. Por eso, si yo fuese como tú, no fumara, porque me detengo en el tiempo. Sí, pero yo era el musiquito de la cuadra. Usted era el musiquito de la cuadra. Y tampoco fuiste entonces de musiquito dañado. No, chico. Sí, no, 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 no. Yo era el más sano de todos, o sea... Qué bueno, qué bueno. Yo no... Y pero tampoco bebedor, entonces, coño, pero... ¿Qué momento? Es que yo vivía en mi mundo, era muy raro, es cierto. Yo siempre me preguntaba eso, coño. Claro, tú estabas pensando en canciones, bailas. Sí, sí, sí. Yo era... Era muy enamorado, sí. ¿Te acuerdas la primera canción que escribiste en tu vida? La primera que dijiste, esto es una canción, mía. Sí, a los 14 años, sí. ¿Y qué, 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 cuéntame de qué iba, qué es lo que... Era un amor, una niñita, una cosa. No, fíjate, era tan adulta la canción que yo no decía por vergüenza, yo decía que era de otra persona. Porque, sí, la canción se llamaba, o se llama Cadenas, y decía, el coro de la canción decía, Cadenas, cadenas, no más cadenas, tú mi vida la envenenas. Sí, frase así muy adulta. Entonces, yo por pena decía, mira, esto es una canción de un amigo, porque no quería que me calificaran. Entonces, mira, esto es una canción de un amigo. ¡Guau, qué buena canción! Me decían, y después me arrepentí de... Claro, te da pena decir que era tuya. Sí, sí. Claro, qué bueno, perdiendo esos reales. Sí, porque un muchacho de 14 años escribiendo canciones así, era muy raro, entonces... ¡Guau, qué locura! Ok, entonces, por lo que entiendo, tú nunca te echaste una pena ni de chamo, como que a los 15 te volviste mierda, te fuiste para la playa, como que no volviste en tres días, tu mamá pensó que estabas muerto, te buscaron en la morgue, lo normal, ¿qué hacemos todos? Coño, es muy raro, compadre, pero... Yo era muy bon... Sí, yo jodía mucho, yo bonchaba, andaba en grupo, en la playa, en las discotecas, pero no solía tomar. O sea, mi mundo era cantar y echar vaina, mientras todos tomaban, pero yo no. O sea, tú no sabes cómo es el yasmil borracho, ni cómo es el yasmil drogado, ni cómo es el yasmil... No lo sé. Ay, mi madre. Vamos a averiguarlo, vamos a averiguarlo. Mira, y típica pregunta que siempre le hacen a todos los artistas, si no fueses músico, que te hubieses dedicado. ¿Tienes algo, eres bueno para otra vaina? Que tú digas, coño, chamo, yo te hago... Mira, te pongo un jardín a valer plata, te lo pongo bello, que tú digas, ok. Coño, ¿sabes qué me gusta, me da la atención? Este... La cocina, vale. Ok, y cocinas lacra, cocinas lacra. ¿Qué es eso? Que si cocinas bien, que si cocinas chévere, que si tienes un buen sazón. Bueno, dicen mi familia y mis amigos que sí. Ok, ¿cuál es tu plato insigne? ¿Cuál es el plato que si tú dices, coño, le tengo que hacer conmigo a unos amigos que vienen para la casa, les voy a hacer el plato yasmil? Bueno, pasta. Tanto así que... No jodas, Yasmil. No, no, pero espera. Ya va, pero espérate. Yasmil y qué arepas, no jodas, chico. No, no, pero cuando digo pasta, me refiero a la salsa de la pasta. Ok, pero ¿cuál es tu salsa pasta? La signature, la que llaman signature, por ejemplo, tiene los nombres de mis hijos. La pasta astrid, tengo una que se llama, la de Alejandro, que se llama Santa Bárbara. Ok. Y la de Yasmil Jonás. Son comida, o salsas que he hecho para ellos. ¿Y cuál de las tres salsas es la mejor? No que sea el hijo favorito, ojo, para que no se peleen. ¿Cuál de los tres platos es el que digan, coño, este gana? Wow. No sé, pero hay una, la de Astrid. Ok. ¿Qué lleva la de Astrid? ¿Qué lleva la? ¿Cómo es esa salsa? Cuéntame más. Coño, la de Astrid lleva... ¿Blanca o roja? Vamos a arrancar por ahí. Blanca, sí. No tu hija, la salsa de la pasta. No, 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 sí. Lleva champiñones, aceite de trufo un poquito, y un poquito de aceite de... Todo lo que tenga trufa me encanta, te lo voy a decir así. Tú me hagas que si cambur con trufa, manda. Claro, todo lo que sea trufado, yo digo, ay, pero qué elegante, dame. Sardinas trufadas, por favor. Y aceite de anchoa, o sea, una mezcla de rana. Ok. Es muy sencilla. Ah, sencillita, ¿no? Y ajo y pimienta, más nada. Qué coqueta. Sí, sí. Sabes que yo le echaría esa pasta, ¿no? Ajá. Y te la ponga, ¿vale? ¿Qué? Coño, tú le pones una cucharadita de mayonesa, Yasmil, así, pácata. Rácata, rácata. Y te digo, ¿ninguna de las tres pastas lleva mayonesa? De las tres de tus hijos, coño, Yasmil. No, no, no. Estás perdiendo ese tiempo ahí, hermano. No, no, no. Guau. Ok, la cocina, la cocina es lo tuyo, entonces. Me gusta, me gusta. Las pastas, en particular. Sí, sí. Guau. Y ya has agarrado alguna de tus canciones, pero que es tuya, y se la dices, y le dices a una chamita, no, ¿tú sabes esta canción? Sí. La hice pensando en ti. Ay, coño de madre. Claro que sí. Sí. Si no, ¿de qué sirve ese poder? Sí. Pero no, no. Y has repetido esa, y esa misma canción con otra chamita, ¿tú sabes esta canción? Sí. Oño, yo creo que me está haciendo efecto la vaina. Claro, es que si no, ¿pa' qué, no? Sí, pero... Sí. Me encanta, me encanta. Mira, estimado, estimado Yasmil, ¿Yasmil tiene un significado? ¿El nombre es Yasmil? No, no, fíjate. Nunca supe, no. No, no, no tiene un significado. O sea, fue que tu papá, ¿dejeron este tán? Sí, mi madre se le ocurrió ese nombre y... Sí. ¿Y no tuviste nunca un apodo? ¿De chamo? Mi madre sí me decía Yami. Oye, pero ya... Sí. ¿Le quitó una S? Sí, lo... ¿No será que así te querían llamar y se equivocaron el registro y pusieron la S de ñapa? Por eso le pasa a mucha gente. Fíjate, es muy curioso también. Yo quise tener apodos. Todos por mi casa tenían apodos. Yo era el único que no tenía apodos. Es raro esa vaina. Tú eras el carajito ese de la guitarra, seguramente. Sí, sí, sí. El de la serenata. Bueno, fíjate, mi mamá a veces cuando estaba molesta me llamaba carecuchillo. Porque yo tenía la cara muy larga. Ya no, ya entendí. Ya entendí. No es que parece una alarma de incendio, marica, ¿sabes? Ok, ya sabes qué significa esto, Yasmil, te lo comenté, ¿no? Cuando suena esta chicharra es que se está quemando el lugar. Entonces tenemos, no, mentira, aquí viene el fondo blanco. Tenemos que tomar esto. Fondo blanco. Pero ya va. No solo nosotros, sino ustedes también, ¿verdad? ¿Para qué vinieron a esta vaina, ah? ¿Para qué vinieron, ah? ¿Para qué vinieron? Quiero saber yo. ¿Para qué vinieron? Vámonos con el primer fondo blanco de la noche. Salud, Yasmil. Gracias por venir a Entregrados, Miami. Vámonos. Mira, el otro que, este ya parece más un ron, ¿sí, verdad? No, tráelo, avatar, tráelo, tráelo. Mira, pero estos no están tomando. Estos tampoco. Ey, fondo blanco, ¿eh? No, pero es que estos carajos pedieron una ponchera ahí. Ni ella, ni ella tampoco, ni esto tampoco. No, es que mira, esos tragos, esos tragos son... Estos no, no hicieron un fondo blanco. Coño, pero es que mira. ¿Quién se llama que fondo blanco de vino? Pero qué marginal, que de verdad te lo voy a decir. Fondo blanco de vino, pero a quién se le ocurre. No, no, una tapita de vino, coño, pero qué niche, vale, de verdad. Qué horrible. Mira, Yasmil, después de este fondo blanco te quería hacer esta pregunta. Tú, en algún momento, me imagino que la respuesta va a ser no, porque ya me dices que no bebes tanto. Pero, anicero, ¿te gusta el anís? Sí, yo creo que sí. No, no he tomado mucho, pero sí. Sí podría tomar. ¿Tú crees que tú podrías tomarte un shot de anís sin agurrugar la cara? Sí. ¿Sí? Vamos a comprobarlo en este momento, porque vamos a hacer el anisazo. Tráiganme el anisazo cortesía de Anís el Moro, que nos están apoyando desde hace rato. Pero, ¿cómo funciona el anisazo, estimado Yasmil? Aquí nos están trayendo en este momento, Hitlayer, vino desde la tumba para traernos dos shots. ¿Qué pasa? Uno de estos shots tiene anís, el otro tiene agua. Nos los vamos a tomar al mismo tiempo. Y el que arrugue la cara bebe doble. ¿Ok? Pero si tú tomas el agua, no vas a arrugar la cara. Exactamente, por eso, es al azar. Elige tú el primero que tú quieras, yo elijo después. Yasmil entendiendo el juego, pero ya va. No, pero no lo puedes oler, coño, de tu madre. No, voy a tomar. ¿Pasó la prueba? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Este es agüita, este es agüita. Coño, un tico serio, ¿vale? ¿La partidiste? Coño. Ok, ha llegado el momento entonces de activar más este programa porque vamos a jugar Yo Nunca. Ok, Yo Nunca. ¿Sabes cómo funciona Yo Nunca? No. Yo voy a decir cosas que supuestamente nunca he hecho. Si tú las has hecho, tienes que beber. Por ejemplo, si yo digo, yo nunca he compuesto una canción. Ajá. Tú has compuesto canciones, tienes que beber. Ah, ok. No, bebe, para que hagas la práctica completa. Ok, ¿entendiste cómo es? Epa, ¿y ustedes también? ¿Nadie ha compuesto una canción acá? ¿Nadie? Ok, entonces no beban. ¿No beban? Pregunto, pregunto. Ok. Fíjate esta. Yo Nunca me he olvidado de sacar el pollo de la nevera para que se descongele. Coño, ¿quién no, Yasmil? No, yo. ¿Nunca se te ha olvidado? Y llega la hora del almuerzo y dices, coñuela, madre, el pollo. No, no. Perdóname que ordena. Uy. Te le subieron la caña. Ok. Yo Nunca He Odiado El Aguacate. What? Yo se lo odiaba. Se fue directo por algo, Yasmil, se fue directo por algo. ¿Odias El Aguacate? Coño, ¿te dijeron eso o qué? Sí, sí, obvio que me lo dijeron. Ah, sí. Prepárate, porque hay otras aquí. Yo Nunca He Odiado Un Pasaporte. Coño, me echaron pa. Yo Nunca He Pasado La Maleta Por Abajo Con El Pasaporte Dentro Antes De Pasar Por Migración. Coño, Yasmil, de verdad, pero un poquito de orden. Ok, yo Nunca Me He Olvidado La Fecha De Cumpleaños De Uno De Mis Hijos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y son tres nada más, ¿no? Imagínate. Luis Silva Tiene 14, imagínate. Marico, Luis Silva Tiene Más Hijos Que Meses Tiene El Año, imagínate. Imagínate, ese carajo todos los meses tiene cumpleaños, que hace horrible. Yo Nunca He Propuesto Una Pijamada Acampando Fuera De La Casa, Pero A Media Noche Me Paso Pa' La Cama Tranquilo Dejando Mis Hijos Solos En La Carpa. Yo, sí. O sea, estará muy específico como para que dijeras que no, ¿no? Yo Nunca He Tenido Una Reputación De 36 Centímetros. Mira, pero eso es para revisárselo médicamente, eso ya es elefantitis, Yamil, eso ya no es sano. Eso ya no es sano, eso ya no es sano. Ok, vamos a dejarlo hasta acá. Yo Nunca He Sido Confundido Con Un Actor Italiano Famoso Y Por Eso Me Echó Los Perros Un Tipo En Una Discoteca De Portugal. Guau, me cansé. Coño, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Coño, Saino así es rara, vale. Yo estaba sentado, yo andaba con los muchachos, por cierto, andamos de gira. Fue en Madeira, sí. Yo estoy sentado así, fuimos a una discoteca después de un show, creo, o antes del show. Y llegué a un muchacho joven, quizá de 20, 22 años, muy joven. Y me llegó y me hace así. ¿Cómo fue? No, se da como un beso en la boca y me hace así. Pero yo pensando que era un saludo de Portugal, yo también lo hago así. Te lanzó esta y te lo puse en la boca así. No, 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 no. Marico, erótico. No, pero no tenía gestos femeninos, sino el tipo serio. Claro, un macho. Un tipo, un macho. Sí, y yo también. Eso lo hace un tipo. Y yo, pensando que era un saludo de allá. Y cuando otra vez el tipo viene y se me queda viendo, yo dice, esto sí está raro. Y yo, otra vez, dale. Y los muchachos le preguntaron. Entonces, él me confundió con el presidente de, como, no recuerdo, de una compañía, de una marca de carros famosa italiana. No, te confundió con un tipo de billete. Sí, pensó. Y se te lanzó. Sí. Y empezó a brindarle a todo el mundo, ¿eh? Sí, a todo el grupo que dábamos juntos, ¿no? O sea, pidiendo tragos, ¿qué quieres? ¿Y llegó a avanzar el saludo o se quedó hasta ahí? No, hasta ahí. Yo dije, coño, tú sí estás raro. Ahora los italianos nos saludamos así. Y tú y que, bueno, claro, coño, que loca la cultura europea. Pero sí, estuvo muy raro eso. Guau. Miren, terminamos yo nunca. Aplauso para Yasmil, ¿vale? Por favor, que la está haciendo súper bien. Ya como cuatro vodkas ese hombre ya metido. Yo llevo más que tú, ¿no? Vamos a jugar un juego llamado 21 Etílicos. Ay, pero ¿sabes qué había que hacer, marica? Y no lo hicimos. Qué cagada. Llóame acá, no, ven acá. Ven acá, o alguien que me ayude acá. No, quien me quiera, llóame mezclando estas cartas que están en orden. Tú, ven acá, llóame tú. Ven acá. Venlas mezclando mientras yo explico el juego. ¿Te parece? Mezclaras que estén bien mezcladas ahí. Ok, gracias. Qué bueno que no le voy a pagar por hacer esto. No me lo digo. La mejor parte. Un asistente puede ser hecho. Ok. Aquí tenemos un bol con penitencias, ¿ok? Los dos vamos a agarrar una carta de ellas que ya están mezclando al mismo tiempo. Y el que saque la carta mayor gana, el otro tiene que cumplir la penitencia. Sencillito. Y así hacemos como unas seis rondas. Me parece que va a estar bien. Tres y tres. ¿Te parece? Vamos haciendo. Las penitencias están aquí escritas. Ah, ok. Entonces sacamos la penitencia. La leemos. Cada uno elige una carta. La sacamos. El que tenga la menor, el que pierda, tiene que hacer la penitencia. Sencillito. 21 Etílico. ¿Les parece? Plomo. La mezclaste bien, chama. De pana. No, ¿verdad? No le hiciste nada bien, ¿verdad? Vamos, tú puedes otra vez. Vamos, vamos a meterle más tiempo. Ok, sigamos hablando de mamar culo para llenar tiempo. Fíjate. Entonces. ¡21 Etílico! Guau, lo que tengo que hacer, ¿no? Una maravilla. Ok, chica. Vamos a ver. ¿Qué pasó? La pregunta. El que saque mayor puntuación. Gana y el otro tiene que cumplir con la penitencia. Ok. Perfecto. Vamos a leer primero la penitencia. La sacala tú. Sácala tú en la penitencia y la lees. Ok. ¿Qué dice ahí, Yamil? No, no. Nada, no, no. Cuenta detalladamente la última vez que montaste cacho o bebe un fondo blanco. Vamos a ver quién le toca. Elige una carta tú primero. No la enseñes todavía. Elige una carta. La que tú quieras. La que tú quieras. La que tú quieras. Ok. Yo ahora lo voy a tener aquí. Ok. Le vamos a levantarla aquí. Uno, dos, tres. Levanta. Volteala. 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 Ok, pierde, Yamil. ¿Qué vas a hacer? Contar algo que nunca ha sucedido. O tomar, ¿qué? Tómate ese fondo blanco, que no te queda un coño. Tómate ese fondo blanco. Tómate ese fondo blanco, que no queda nada. Sí. ¿Ven? Así funciona. Sencillito. Ok, perfecto. Tráeme otro trago. Verga, ¿cuántos tragos lleva este hombre ya? Tráeme uno a mí también, vale, para emparejarlo. Tráeme uno a mí también. Viste cómo funciona, ¿no? Te fue como de práctica, coño. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Toma, llévate este también. Ok, vámonos. Ok, siguiente. Voy a leer yo una. Di el nombre de una persona que sientas que salió contigo solo por interés o bebe cinco segundos de tu trago. Puede ser que haya entablado una amistad por interés. También es valido, ¿ok? Hay que nombrar la persona. Nombrarla, saca una carta, saca una carta, saca una carta, yo tengo una buena ya, saca una carta, saca una carta, saca una carta. Solo el que pierda la tiene que hacer. Vamos, voltea. One, two, three. Te volví a joder, te volví a joder, te volví a joder. Entonces, alguien que haya querido ser tu amigo solo por interés o que te haya querido coger solo por interés, porque sabes, no, este es el chamo que escribe las canciones. Este me va a poner a valer. Bueno, varias personas. Ajá, empezó la malicia. Pero no puedo decir el nombre. O, ¿cómo era la que tenías que hacer? Bebe cinco segundos de tu trago. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo vamos a matar, muchachos, lo vamos a matar. Lo vamos a matar. Ok, vamos a agarrar ahora primero la carta. No, mentira, vamos a darle primero la vaina. Saca tu uno, saca tu uno. Saca tu uno. Coño, huele como arroz con pollo, les voy a decir la verdad, oyeron. Sí, huele a arroz con pollo. Pero no es a parrilla, es arroz con pollo, que huele. Bebe un shot con al menos tres tipos de licores licuados. Ligados, perdón. Bebe un shot con al menos... Wow, este es fuerte. Prepáreme allá un shot de mi ron, el vodka de él y el anís que tenemos, por favor, mezclado. Ok, ahora vamos a sacar la carta. ¿Me puede tocar a mí? ¿Me puede tocar a mí? ¿Estás seguro? Esa vaina como que está compuesta ya. Marico, agarra la que tú quieras. Agarra la que tú quieras. Agarra la que tú quieras. Los mezclo ella. Cualquier culpa, cualquier cosa es culpa de la chama ya. Ok, voy. Ajá, yo voy a agarrar hasta aquí de primerita. Uno, dos, tres, voltea. No, esta vaina está compuesta, brother. Marico, te lo juro que no. Te lo juro que no. Te lo juro que no. Tráigale la vaina, lo vamos a matar. Lo vamos a matar. Mira, te estás gozando un puyero acá. No, no. Ximena está ahí, hueón. ¿Están mis tragos? Para hoy. Coño, me están echando más ronca. Dejen el trago más, hueón. No, pero no me trajeron el... No, te lo van a traer. Lo estoy esperando en este momento. Lo que pasa es que no se está preparando porque debe ser una asquerosidad mezclar los tres tipos de ron. Merga, eso es mierda. No, pero ellos no están tomando, ¿eh? No, todos, no es falsos todos. No es falsos todos. Tú sabes que así es la gente de Doral. Poco confiable. Salud. Gente de Doral. Horrible la gente de Doral. Merga, vamos a perder ya mil pronto, chicos. Me está dando miedo. Tú vas a lograr terminar este programa, ¿verdad? Por supuesto. Voy yo con una, voy yo con una, voy yo con una, voy yo con una. Di este trabalenguas. Si fallas, tienes que beber. No lo voy a leer todavía para que lo lea la persona que le toque. Vámonos. Mira que está muy peludo. Le iba a cagar, le iba a cagar. Yo voy a agarrar, mira, aquí te fue, aquí te fue. Uno, dos, tres, voltea. Uno. Te lo juro que no te estoy jodiendo. Yo gano, ¿verdad? Gano yo, ¿verdad? Gano yo. ¿Sí? No, ese es uno. A mí acá vale, yo leo el trabalenguas. ¿Cuál es el maldito peo? A ver. Si me pelo, shot. Si me pelo, shot. Pero no me voy a pelar, porque es un huevo. Estoy hoy de un no sé qué y un qué sé yo. Que yo sé de qué estoy hoy. Que yo sé de qué. Yo sé de qué. Yo sé de qué. Bueno. Perdónenme, Cervantes, los reyes de la lengua española. Es un shot, tráiganme el shot, tráiganme un shotcito. Después yo me lo tomo, yo me lo tomo. ¿Cuántas vamos? Como dos y dos. Dos y dos. Ok, vamos con la última ronda. Vamos con la última ronda, Yasmil. Pero tráiganme el shot para tomármelo, que si no la gente se me pone a ir a cunda. Ajá. El que pierda, tiene que oler las medias de alguien del público. Verga. Ojalá pierdas tanto. Ey, y si eliges a alguien sin medias, le hueles el pie, para que ya hablas. Porque hay gente aquí que no, mira, si eliges a alguien de estas, hueles a ciñame. Ok. Hueles entre dedos, que es como el violín del pie, ¿sabes? Claro. Elige, elige. Claro. Voltea. One, two, three. ¿Veis? Tres. Ahora te jodiste tú, marico, ¿viste? Ahora te jodiste tú. Elige cuál pie vas a hueles. Coño. No, no, esa mesa no vale, que son tus amigos, esos pies no me gustan. Pie de desconocido. Es más, lo elijo yo, lo elijo yo, lo elijo yo. Claro que sí, el muchacho acá de negro que está acá, aquí paraíto. Coño, ¿no puede ser una dama? No, 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 no va a ser ese. Vente tú, hermanito, tú, 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 préstame esa media, papá. Verga, venga pa' acá, compadre. ¿De dónde eres tú, hermano? Por favor, dime que eres maracucho, te lo suplico. Poño, un caraqueño. Ok, préstame. Bueno, ya, aquí va. Mira, un caraqueño de skinny jean. Esa pata está inflada porque no le pasa la sangre, no le llega el pie con ese skinny jean. No le llega la sangre. Pero con la media. Mira, viene con todo. No, pero era que te quitaras la media, pero tú querías una vaina y otra. Si, era la media, era la media. Eso huele bueno. Ay, pie también. Aplausos, muchachos, por favor. Guau. Aquí Voodoo tú y es el huevo tan parado. Pero tan, tan parado. Guau. Ok, voy con la última, voy con la última, voy con la última. La mierda. Este me da risa por lo absurdo que es. Mira, este es demasiado estúpido. Pide un delivery de pollo frito y que llegue al show. Me gusta porque es muy imbécil, vamos a hacerlo. Que alguien va a pedir un pollo frito y va a llegar a esta vaina. Y lo vas a pagar tú, para que sepas. No lo apaga mi producción, si te toca. No apagas el pollo frito. Pero que hay un pollo tropical, esa verga, no, aquí atrás. Y si no, Bubi, trape, vende pollo frito. Que no, no. ¿Y cómo corroborar eso? Levanta. One, two, three. Ajá. Ajá. Maldita sea. Maldita sea, vale. Yo quedo ahí, esta idea es comiquísima, coñuela madre. Yo pido mi pollo. A mí no me van a pedir mi pollo nadie. Yo pido mi pollo mi Uber Eats. Me trae mi vaina a mí. Y va a poner el código yo y lo voy a recibir yo en la puerta, ¿ok? Yo no me arrecharon. Ok, ¿qué pasa? Estamos activos por acá, estamos activos por allá. Porque ya llegó el momento. Ya se pueden poner cómodos. Porque, ¿qué pasa? Seguido de este juego, estimado Yasmil, ha llegado nada más y nada menos que el momento de mientras yo pido el pollo frito, hacer la primera pregunta shot de este programa. Primera pregunta shot. Estimado Yasmil, tú decías qué hacer. Si bebes o respondes, respondes o bebes, ¿ok? Ok, ok. La pregunta shot para Yasmil es la siguiente. Artista con el que nunca jamás en tu vida volverías a trabajar y ¿por qué? ¿Con qué artista jamás en tu vida tú volverías a trabajar y por qué razón? Debo aclarar que no se valen muertos. Antes de que vayas a pensar un muerto, te lo voy avisando, no me vayas a lanzar un muerto. Ni que su carrera esté muerta, tampoco me funciona. No, mentira, es así, es así, es así. Oye, no, no existe. Me vas a decir que no has trabajado con un rol y tranco de mamacuevo. Sí, claro. Ajá, ¿y volverías a trabajar con un rol y tranco de mamacuevo? No, lo volvería a hacer. Sí, de hecho, lo he hecho. O sea. Sí, hermanito, si paga la hora en el estudio, hermano. Yo con quien sea. Coño, perdón, chama, casi te saco un ojo ahí. Sí, ¿no? Bueno, entonces nos vas a responder qué bebé, Yasmin. Ok. Salud. Doralianos, doralenses, doralosos, doralencianos, doralistas. ¿Ya? ¿Vámonos? Me quedé pensando, fíjate. Aplauso para Yasmin, muchachos, por favor. Gracias. Yasmin, pregunta importante. ¿Cómo vas de pipí? De ganas de hacer pipí. Sí, sí, tengo ganas de hacer pipí un poquito, sí. Sí, sí, entonces vamos a meterle, vamos a meterle. Chicos, ha llegado el momento de hacer un momento grande, importante. Van a traer un tobo, el que tenga el chorro más largo. Y no mentiré. Vamos a hacer... Me da risa, que casi que te lo crees. Y que sí, guau. Voy a tener que sacármelo. Yo le echo bola, ¿eh? De orinar aquí, yo sí. No, pero sí vamos a hacer el primer pipí break de este programa. Vamos a hacer pipí y volvemos en minutos. Con más entregrado y yo voy a pedir el pollo frito. Vamos, vamos, vamos. Vamos por la misma vía, vamos a hacer pipí, vámonos. Llegamos en pipí break, muchachos. Quiero informarles que Germán en su Toyota Corolla, obvio, está viniendo con su placa a traerme mi pollo frito, ¿ok? ¿Corroboras esta información? Ahí viene, 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 viene. Sí, perfecto. Ahí viene, a ver, ¿por aquí alguien aquí? En camino. ¿Corroboremos esta información? Perfecto. Ahí viene en camino. Más o menos 9.46. Es que está pendiente. No hagamos esperanas, Germán, que me da pena esperar a la gente desde que está trabajando en su vaina, ¿vale? Ok, vámonos, vamos a seguir. Te escuché decir en una entrevista, ¿no? Preparando este entregrado, Yasmil, que si una persona tiene un rasgo particular en su voz, tú puedes crear una música o melodía que los describa. Te escuché decir eso en una entrevista. Otra vez, ¿cómo es la vaina? Que si una persona tiene un rasgo particular en su voz. Ajá. Gracias. Ese es mi baterista que remata los chistes en vivo. Doña mano, me cobraste 1.500 dólares por hoy para esa mierda, de verdad. Que si una persona tiene un rasgo particular en su voz, tú puedes crear una melodía, una música a partir de esa voz. Ah, bueno, sí. Uno basándose en la capacidad del cantante, en el timbre, en la tesitura. Pero eso no lo hago yo solamente, lo hace cualquier compositor, ¿no? Tú haces la canción como el vestimenta para ese cantante, dependiendo de su tesitura, o sea, de su color vocal, ¿no? ¿Cómo consideras este tono de voz? Este tono de voz que te tengo acá, 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 acá. Ah. No, me estás diciendo poco. O sea, tiene que cantar una frase. Tiene que cantar una frase. Sí. Mi problema es que yo nada más sé cantar, pero aprendí solo con salserín. Entonces, como que todas las canciones que yo canté van a sonar como si estuviese un salserín. O sea, claro, tú me dices que sí, Bad Bunny. Yo sé que sí. Titi me preguntó si tenía mucho... No sé, no sé cantar de otra manera. Oye, canta algo de salserín para ver. De sol a sol, yo soy para ti. De sol a sol, tú eres para mí. Yo soy la luz que te alumbra. Cuando la luna llega a mi sendero y mi existir. De sol a sol, yo soy para ti. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Denme dos rones más y no jodas. La vueltica se queda un loco. Por tu timbre, tú podrías cantar bolero. Tú tienes un buen bolero en la boca. Bien. Yo apruebo ese chiste, tío. Yo lo apruebo. Yo tengo un buen bolero en la boca. Me gustó. Llegó el Uber, marico. No me han avisado. Ay, qué pena, qué pena con Germán. Ya está casi listo. Llegan dos minutos de distancia. Dos minutos de distancia está llegando el pollo frito, ¿ok? Pendiente. Está llegando Germán en un Toyota Corolla, claro, obvio. ¿Está afuera un Toyota Corolla? Sí. Marico, pero ustedes están muy pendientes. ¿Están muy pendientes? Oye, para si está afuera, busquen mi pollo frito. Búscame mi pollo frito, por favor, me lo traes. Germán, Germán, no hay código, no hay código. No hay código, creo yo que no hay código. No, no hay código. Sí, está Germancito, sí. Ay, estoy en la puerta, voy para allá. Voy. ¿Ya? Tráeme mi pollo frito. Germán. Germán, este es el pedido más raro que has hecho hoy, ¿verdad? Gracias, Germán. Germán, te voy a dar propina, Germán, coño, ahora me caíste mejor. Oh, jodas. Epa, yo pedí extra de mayonesa, ¿dónde está? No, está bien, Germán, está bien, dale, dale, yo te pago, está bien. Coño, vale, publicidad para Chick-fil-A que no está pagando nada para este programa. Epa, mira qué pichirre que pedí dos cajitas, yo dije, no, más de 20 dólares no pago. ¿Puedo probar? Claro, prueba, 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 que ahí también va a ver un poquito aquí. Buenísimo. Oye, está bueno de verdad, ¿no? Maldito imperio, vale. ¿Cómo está para esta publicidad? Aquí está, aquí está. Qué bueno. Ok, ¿en qué parte estábamos? Ok, Jasmil, te voy a hacer una última pregunta antes de la siguiente dinámica. Son solo tres y únicamente tres. van a estar dentro de una caja que se va a guardar para la posteridad en caso de que llegue un asteroide y nos mate. Ok, y van a ser las únicas tres canciones de Jasmil Marrufo que pueden estar en esa caja que va a estar para la posteridad. Solo tres, no hay más de tres. Ok, ¿cuáles serían esas tres? Tres canciones, no hay más espacio, mano, porque hay canciones de más gente. Entonces, están las tuyas, solo tres. ¿Cuáles serían las tres que van y que se van a quedar en la posteridad? Oye, está muy difícil. Obviamente, hay una canción que significa mucho para mí que es basada en hechos reales que es interpretada por los muchachos por Servando y Florentino. ¿Quiénes disculpa? Por Servando y Florentino. No me suenan. Se llama Dímelo ahora. Dímelo ahora, no esperes más tiempo. Dímelo ahora, moriré en silencio. quiero verte como amiga que desterrarte por siempre de mi vida. Esa. Hay otra que compuse también con un gran amigo que está acá, Mario Cáceres y Oscarcito que se llama Yo no me acuerdo, no me acuerdo y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó. Ese te ha dado billete, ¿no? Coño madre. Esa monetiza, esa monetiza en Spotify. Sí. Esa y, bueno, yo me quedo en Venezuela sería la otra, sí. Porque son etapas de mi vida, o sea, tiene que ver con eso. Y te representan, o sea, han sido canciones, o sea, es una canción legendaria, saben, se la sabe todo el mundo. Aplausos para Jamil Marrufo, por favor. Gracias. Los opositores más arrechos de Venezuela. Gracias. Yasmil, ¿cómo te sientes cogiendo, cazando y matando gente? Porque vamos a jugar coger, cazar y matar, es lo que va a pasar en este momento. Cuando dices cogiendo, ¿qué? Teniendo sexo. Sí, exactamente. ¿Has jugado coger, cazar y matar? No. Te explico cómo funciona. Te voy a dar tres opciones. Tú eliges qué hacer con cada una de ellas. A una la tienes que coger, hipotéticamente hablando, con otra te tienes que cazar y a la otra la tienes que matar. Coger, cazar y matar. Tres opciones, tres cosas que hacer. ¿Ok? ¿Lo tienes claro? Sí. Perfecto. Vamos con la primera. Vamos, una pa' calentar, una pa' calentar. Coger, cazar y matar. Arepa, empanada, cachapa. Pa' calentar, pa' calentar. Arepa, empanada, cachapa. Hipotéticamente hablando. ¿Estás entendiendo el juego? No es que le tienes que meter el huevo a una arepa. Así sabes lo que tú sabes. Es un juego. Ok. Ok. Hipotético. Como coger, cazar y matar. Ok. Ok. Arepa. Cachapa y empanada. Ok. Bueno, me cojo la empanada. Ok. ¿Valió? 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 Gracienta, rica. Sí. Si te pasas de mano, te sientes culpable. Perfecto. Sí. ¿Mato a la arepa? No. Ey, ey, ey. Es su respuesta. Mataste a la arepa y te casas con la cachapa. Me caso con la cachapa. Ok. Subimos el nivel de dificultad. Coger, cazar y matar. Karina, Kiara, Diviana. Coño, son amigas mías. Por eso lo estoy haciendo. Precisamente por eso. Karina, Kiara, Diviana. Coger, cazar y matar. No puedo cojar a las tres. Coño, sin duda sería un video porno que yo vería. Pero no, no puedes. No puedes. Oye, es muy difícil esa pregunta. Tú puedes, Amilo. Bueno, mira mis técnicas. Yo siempre me caso con el que tenga más plata. Ok. La que tenga más billete ahí porque hay que garantizarse el futuro. Me casaría con Diviana. ¿Estás diciendo que Diviana tiene más plata que Kiara y Karina? No sé. Ok, pero te casaste con Diviana. ¿Por qué? ¿Por qué Diviana para el matrimonio? Porque Diviana es muy romántica. Sus canciones y... Y... Sí. Tus ajos, tus ajos, tus ajos, que tienen tus ajos. Viviana es angelical además. Talentosa, ¿no? Bueno, todas son talentosas también. Es que es difícil esa pregunta. no, te casaste con Viviana. Karina y Kiara. Coño, no puedo matar a... Ay, mi madre. Bueno, yo acabo de trabajar con Karina ahora. Acabas de grabar con Karina. Tengo más confianza con Karina, fíjate. Entonces con Karina te la puedes coger amistosamente. Coño, que soy amigo de su esposo. Pero amistosamente. Ah, ok. Bueno, me cojo a Karina, pues. amistosamente. Verga, que fuerte. Y matamos a Kiara. Matamos a Kiara. Verga, sí. Matamos a Kiara. Coño. Kiara, te queremos, pero te moriste. Sigamos. Coger, cazar y matar. Cristina Aguilera, con quien has trabajado. Celine Dion. Talía. ¿Me cojo a Talía? Qué rápida esta respuesta, ¿no? Sí. Tan y la pensó, ¿no? Qué loco. Me casó con Cristina. Billetico, papá, claro. Cristina, Cristina, billetico. Y mató a Celine porque no conozco a Celine. Aunque nosotros, por cierto, con Mario hicimos una canción para Celine Dion y Servando. Sí, tenemos. Para las tres has trabajado. Muchachos, ¿qué pasó con esa canción? Nada, tranquilo, te vas a hablar de negocios ahorita. Nos estamos trabajando, estamos bebiendo. ¿Qué pasa, vale? Sí, sí, es cierto, es cierto. Pero bueno. Coger, cazar y matar. Grandes cantautores venezolanos. Franco De Vita. Ricardo Montaner. Y Lanchester. Oye. Me caso con Ilan, me cojo a Franco. ¿Y quién es el otro? Ricardito. Y mataste a Ricardito. ¿A Ricardo Montaner? Coño, no, no puedo matar a Ricardo. Verga, bueno. Bueno, me caso con Ricardo, perdón. ¿Se puedo cambiar? Me caso con Ricardo, me cojo a Franco y mato a a Ilan. Está bien, vale. Lo bueno de Ilan es que él siempre vuelve, ¿no? Entonces puedes, o sea, lo matas y vuelve Ilan. Y lo vuelves a matar y vuelve Ilan. Ahí puedes jugar con esa, no tiene problema. Coger, cazar y matar. Artistas con las que has trabajado. Cani García. Natusha. Viviana Givelli. No sé por qué estamos en esta locura acá. Verga. Acárate aquí, pues. Natusha, Viviana, ¿quién? Y Cani García. Cani García es la que hace como... Me cojo a Viviana. ¿Quién no? Me caso con Cani y mato a Natusha. Sí. Maravilloso, maravilloso. Último, coger, cazar y matar. Ok. Páreme bola. Último, coger, cazar y matar. Servando. A la vaina. Florentino. A la vaina. Servando y Florentino juntos. Servando, Florentino, Servando y Florentino. Coger, cazar y matar. Lánzate, ¿qué vas a hacer? Verga. No, no puedo hacer. No, 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 no. No, como voy a coger a los muchachos. Dale, dale, tú puedes. No, no puedo. Y puedes, sí puedes. ¿Cómo no te vas a coger a los muchachos? Ya lo hizo Manuel Guerra, no vas a poder tú. ¿Qué? Chiste, 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 chiste. Bueno, me caso con Florent. Ajá, ajá. Nos casamos con Florentino. Me cojo a Servando y Florentino. A los dos. Te coge a Servando y Florentino. Un trío, un trío con Servando y Florentino. Verga, ¿por qué tiene que ser así? Y matamos a Servando. Matamos a Servando. ¡Estás muerto, vale! Estás muerto, chamo, estás muerto. Estás muerto. Aplausos para Yasmil Marrufo. ¡Oh, gracias! Chicos, vamos a seguir con el programa, vamos a seguir con el siguiente juego. Ha llegado el momento de jugar Tapita Guanis. Ok, ¿cómo funciona Tapita Guanis? En estas fichas, estimado Yasmil, hay escritas frases. Cada uno de nosotros va a tomar un papelito, se lo va a poner en la frente sin ver qué dice ahí y el otro y el público va a tratar de que tú adivinas qué está escrito ahí. Ok, sin decir literalmente lo que está escrito aquí. Por ejemplo, si aquí está escrito de sol a sol, entonces tú te lo pones en la frente y te va a decir es la canción de Salserín, la famosa, la de la vueltica y tú tienes que adivinar qué es. Ok, pero tengo que adivinar el título. Lo que está escrito acá. Ok. Si no puedes, si sientes que ya se lo la vas a pegar, si no la estás entendiendo, si te estás quedando lento, te puedes tomar una tapita de anís, que es lo que hay acá, y pasamos a la siguiente. Ok. Y al final, el de los dos que pegue menos, shot de anís. Ok. ¿Entendimos? Perfecto. Voy a empezar yo para dar el ejemplo, ¿te parece? Ok, voy a agarrar la primera, me la pongo en la frente, ya saben, me ayudan, me ayudas tú, llégame un minutico de tiempo, más o menos, pero un minuto llanero, un minuto comprensible. O sea, yo trato de decirte el concepto. Sin decirme literalmente lo que está escrito acá. Ok, vamos a arrancar. One, two, three. Está al revés. Marico, tú estás silbando. ¿Cómo silbas con la boca abierta? ¿Qué es este misterio? Cuidado. Luis Silva, Venezuela, yo me quedo, soy de cierto tierra. Cántale, la letra, ¿qué dice la letra? Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuato en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y el horizonte del mar. Viviana Giebeli. La guerra de los sexos. Eso. Qué marginales de verdad, todos ustedes que vieron ese programa. Coño, no sé qué es eso. La guaira, la guaira en la playa. Tiburones de la guaira. No, en la playa. Tiburones de la guaira. No. La guaira es una ciudad. ¿Dónde están los tiburones? En el mar. Ajá. En la playa. Exacto. Tiburones. Tiburones de la playa. ¿De la playa? Sí. Tiempo. Exacto. Tiempo. Muy bien. Ya entendimos cómo es el juego, ¿verdad? Sí. Pintiste cómo es, ¿verdad? Perfecto. Ok, ahora vas tú. Ok. Ponte el papelito en la frente y yo te ayudo. Lláveme el tiempo. ¿Ya? Sí. Ok, ¿con qué abres una puerta? Con la llave. Pasa, mamá, huevo. Ok, era tradición en los canales de televisión venezolanos que en diciembre hacían una en la que todos están cantando que sí, un feliz año para ti. Fiesta navideña. No, pero era que se pasaba en televisión. Fiesta navideña. No, era recurrente en la televisión, era un comercial, sinónimo de comercial, de propaganda, de... Mensaje navideño. Ajá, ajá, es navideño, pero ajá, es otra cosa antes. ¿Qué es esto? ¿Qué yo tengo los dedos que tengo? Uña. ¿Y qué? Una C, ponle una C a esa uña. Cuña navideña. Dale, pasa esa mierda, vamos a pasártela. Maldita sea. Los que... Ajá, enséñaselo a la gente para que lo vea. Los que cantan el farolito, los que cantan el favorito. ¿Vos veis? Ajá, pero no, ellos no veis, un sinónimo de eso. Ellos... San Luis. No, ellos, tú no, sinónimo de mí, de ves, no me ves. ¿Yo? Cuando... Un sinónimo de ver, ver... Vos veis, ajá, ves, mirar. Ajá, ajá, ajá. Vos mirás, vos miráis. ¡Dale! Vos miráis. Verga. No, coño, qué bueno. Verga, vos miráis, huevón. Sí, sí. Ok, el plato típico de Barquisimeto, ¿cuál es? Coño, no sé. Se come con carne, un pan canilla, que le ponen carne y que los guaros son una maldita ladilla diciendo que es un... Pepito. Ok, y si lo metes, y si lo metes en la, como para que, en el horno, como un pasticho. Tiempo que se joda, tiempo se jodió. Has podido pasar, si quieres, ¿no? Pepito gratinado, Pepito gratinado. Ok, voy yo, voy yo con la siguiente, voy yo con la siguiente, Yasmil, voy yo con la siguiente, voy yo con la siguiente. ¿Cómo se llama los cantantes de reggaetón cuando bailan la música de reggaetón? Perreo, bailoteo. Ajá. Perreo lento, perreo rico, perrear. Eso no es lo que yo hago usualmente. Perreo. Yo no perreo, no me gusta perrear. ¿Dónde estamos ahorita? ¿En qué ciudad? El Doral. Miami. Ajá. ¿Qué es Miami? Imagínate. Coño, qué difícil es esa vaina. ¿Marico qué? Están locos, locos. Ajá. El infinitivo de... Miami está loca. Miami es la locura. Eso. Bien. Son una mierda jugando esto para que sepan. ¿A quién me cogí yo? Servando. No, no. No, de las chicas. ¿A qué? Es que ese... ¿A Paulina? No, ¿A Thalía? Ajá. ¿Y a quién mandé... ¿Con quién me casé? ¡Talíete! Mierda, Celine Dion. ¡Cristina Aguilera! Exactamente. El apellido, el apellido, solamente. ¿Aguilera? ¿Y cuál era la otra? La que me cogí. ¡Talía Aguilera! ¡Eso! ¿Qué es esta mierda? Vale. Ya a tiempo de volaje. ¿Qué es esta mierda? Vale. Sí, sí. ¡Talía Aguilera! Vale. Dale tú, Jasmil. Yo arrechera. Ok. Ok. ¿Qué es esto? Beso. ¿Y no es de dos, es de...? Uno. Uno más, uno más. Oye, beso de uno es muy triste. Uno más de dos. ¿Qué? Uno más de dos. Marico, uno más de dos. Tres besos. Beso de tres. Ah, ok. Otro, 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 otro. Mierda. Ok. Ok. Cuando tú quieres mucho a una persona, tú no la quieres, tú la... Amas. Ok. Pero cuando es más de una, son... ¿Otra vez qué? Bébete una tapita, bébete una tapita, bébete una tapita, bébete una tapita y pasa. Bébete una tapita y pasa. Vas a agarrar al otro, agarrar al otro que tienes el tiempo contado, agarrar al otro que tienes el tiempo contado, ok. Ok. Ok, él no es chino, es el otro. Japonés. No es chino. El que canta... El que canta... Nacho. Ajá. Chino y Nacho. ¿Y a dónde se mudó él? A Venezuela. Ajá, ¿a dónde? A Caracas. No, no es en Caracas. Valencia. La capital del estado Zulia. Maracaibo. Entonces tienes que decir que él está allá, entonces es... Chino es Zuliano, es Maracucho. Chino Maracucho. No es chino, es el otro. Nacho Maracucho. No, ¿dónde está Nacho? Nacho en Maracaibo. ¡Dale! Verga, coño. Tiempo, 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 tiempo. Alguien está llevando la cuenta de esta vaina, porque yo estoy que me da una CB acá. ¿Me está cogiendo a mí? ¿Me está ganando Yasmil? Debole, lo estamos ayudando. No, lo que pasa es que tú me has ayudado, me has ayudado bastante, más que yo. Voy, 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 vamos a remontar esto, última ronda, vámonos. ¿De dónde soy yo? De coro. ¿Cuál es el símbolo? ¿De los medianos de coro? Muy bien. No, toma, toma esa vaina, no sé qué es. Mimi Nudo, qué hijo de puta. No sé qué es. Bueno. Hay un barrio en Caracas famosísimo. ¿Pero del oeste o del oeste? Oeste. Propatria, propatria. Verde. Mira, una, una bebida que yo me acabo de tomar ahorita. ¿Anís? Ajá, con... Yogur. Eso. Gracias por llevarme en una, Yasmil Marrofo. ¿Qué es lo...? No son zapatos de chicas, son... Cholas. No. Sandalias. Ajá. De chicas... Hablan... Las chicas... Cifrinitas. Eso. Marico, sandalias cifrinitas me mató. Increíble sandalias cifrinitas. Le queda una a Yasmil, Yasmil, ¿verdad? Vamos a darle pues, Yasmil. Le toca a ti pues. Ya tienes esta en la ganada pues, es muy bueno. Ok, el que canta si la ves, dile que... Marico. Ah, exacto, el que le apelló es De Vita. Franco. Ok, pero, ahora ese apellido ya no es De Vita, ni tampoco es De Visa, pero si es, no es, tampoco es de débito. ¿De Vita, no es de débito. ¿De Vita, no es de débito? no es de débito? ¿De Vita, ¿De qué? Marianto, te vas a morir. Crédito, de crédito. Franco de crédito. Wow. Extraordinario eso. Aló. Ok. Que está por Barcelona, está Don Suáte, que vamos a decir ciudades que están cerca de Barcelona. No es Puerto Pírito, que es un pueblo, no es Clarines. Puerto La Cruz. Cerca, cerca también. Empieza por A. Riochico. Maraí, con la huevo, nada, te voy a ver un mapa. Ve, ve, tapita, ve, tapita. Barlo Ben. Claro, hermano, te pelaste como por tres estados. Agarra otro, agarra otro que te queda chance, ok. Ok, Chipi, Chipi. Cuacuco. Ay, me metiste el huevo, pero porque no joda, vale. ¿Cuál es la canción más famosa de Simón Díaz? Caballo viejo. Pero no es viejo, es al contrario. Nuevo, caballo nuevo. No, es chiquitico, es. Potro. No es viejo. Potra, potra saina. no, el animal es el que es. No, es el mismo animal. Ajá, un caballo. Ajá, pero no es viejo. Caballo joven. Ah, ok. Tiempo, tiempo, tiempo. Ok. Verda. No, de bolas, me ganó por una vaina abismal, ¿verdad? No, pero gracias a ti. Bueno, trágame mi chote de anís, vale, yo no creo en nadie, me veo mi mierda, ¿cuál es el peo? Ah, terminamos tapita, venís, aplauso para Yasmin Marrufo, por favor. I want my tapita off anís, please. Whatever you want. From now on, we're going to do the show in English, so, alright? I hope you understand. Tienes que arrepentido, eh. I don't have on face, on, on face, I don't have on face. Thank you, bye. No, pero no me eches esta, coño tu madre. Uy, me supo fue culito, ¿viste? Give me some time, give me some time, please. Thank you, thank you. So, Yasmin, the time has arrived for us to do the next and second shot question of the show. Ha llegado el momento de hacer la segunda pregunta shot. ¿Qué quiere decir eso? Estimado Yasmin Marrufo, tú vas a decir si quieres beber o si quieres responder. Si quieres responder o si quieres beber. El cuestionamiento, la intriga, la pregunta, la fórmula que te voy a hacer en este momento. me imagino que tus canciones han salido para distintos artistas con distintas disqueras multinacionales que trabajan alrededor del mundo, afortunadamente. En tu opinión, Yasmin, nombre de la disquera que te parezca menos honesta de todas con las que has tenido la oportunidad de trabajar. ¿Cuál es la disquera más coño de madre? ¿Cuál es la disquera que tú dices, coño, pero esto lo que hacen es que hace con el billuyo, ¿vale? Esto lo que son son unos coño de madre. No, déjame beber mejor. Muy bien. Este fue el que me jodió. Tal de que me arrepiento mañana ya, este va a ser este. ¿Cómo la estás pasando, Yasmil? Extraordinariamente. ¿Qué te lo pone? ¿Cómo lo pone a hablar ya? La lengua la tengo. Pero muy bien. No esperaba esto, ¿eh? Vamos a jugar un juego nuevo que se llama Discurdo. ¿Cómo funciona Discurdo, estimado Yasmil? Nos van a traer un bowl que tiene papelitos. Esos papelitos tienen escritos los títulos de un discurso. Pero ese discurso lo tenemos que construir palabra a palabra tú y yo. Una palabra tú, una palabra yo, hasta que lleguemos a una conclusión de ese discurso según el enunciado que nos den. Y si la cagamos, bebemos los dos. Si nos va bien, las coñetamos y la gente nos aplaude. Ok. Pero si nos va mal, como posiblemente nos vaya porque estamos rascados, vamos a tener que beber. ¿Ok? Ok. Tráete el primero, tráete lo primero por acá. Gracias, gracias, estimado padre. O sea, armaremos un discurso con las frases que están ahí con las palabras. Exactamente, pero palabra a palabra, sí. El culo está peludo porque tú no te lo afeitaste. ¿Sí? Es un peo. Ok, ok. Entonces, voy a sacar la primera, voy a sacar la primera. La primera frase del discurso de hoy es la frase perfecta para pedir el culo. Qué feo esto. La frase, tú eres un poeta, tú puedes saber de esto, tú eres un poeta. La frase perfecta para pedir el culo. Palabra a palabra. Palabra a palabra. Eso que llevas en tu parte trasera está deliciosa. Déjame tocar y besar y tenerlo y poseerlo. Eso tan riquiquito. Muy bien, muy bien. Ya vieron cómo funciona el discurso. Vamos a ver el siguiente. Saca uno, saca uno, Yasmil. Oye, está buenísimo eso. Ajá, ajá, ajá. Maneras de evadir una discusión. Maneras de evadir una discusión. Maneras de evadir una discusión. Perfecto. ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? Yo. Dale, por favor. Please. No. Oye. Marico. ¿Sabes? ¿Qué? Estoy bien arrecho porque tú andas diciendo huevonadas y estás perdiendo el perdiendo el tiempo como un pajugo. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Están saliendo bien. Vamos una, vamos, ¿quién viene? Vengo yo, vengo yo. Sí, vengo yo, ¿verdad? Sí. Lo alargamos mucho, ¿verdad? No, vale, que tenga tensión. Formas para decirle a un músico que canta mal. Formas para decirle a un músico que canta mal. Arranca. Chamo. Mira. Me da paja decirte esto que es muy arrecho decirte que no cantas muy bien. Esa es la manera. Marico, la estamos escoñetando en este juego, vale, date uno más tú. Dos formas de pedir la plata que te deben. Dos formas de pedir la plata que te deben. Aparte, mira con la máscara que lo hace la maldita, ¿no? Como que para que sea lo más macabra posible. Dos formas de pedir la plata que te deben. No, no, pero tenemos que tomarnos el fondo blanco. No sé si entendiste la vaina. No, pero esto me va a matar, marico. Yo después de esto no vivo. No, yo me lo voy a... No. Guys, guys, I'm gonna do it. I'm gonna do it, guys. I'm gonna do it. I'm gonna do it and I'm gonna do it in English, but I just wanted you to know that after this drink I'm gonna be really fucked up tonight. Glugluglugluglugluglugluglugluglug. Okay, okay, yo puedo, yo puedo con esto, yo puedo con esto. Vengas. Pero mira este mamahuevo está... Mi roommate vino Gabriel, ¿viniste? ¿Estás acá? Ah, estás allá, ya te vi allá atrás Me voy contigo, marico Me voy vomitando Última vez me voy con Germán y el pollo frito Oye, por cierto, se llevaron el pollo Se llevaron el pollo, porque Chick-fil-A No estaba pagando entregrado, me damos mal huevo Chick-fil-A Ya voy, es que me estoy dando tiempo Porque me va a costar ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el truco? No respirar por la nariz Y no ceder a las presiones de tu tío Dale, dale, dale Toma, toma un poquito Oye, una pregunta ¿Qué pasa si el se emborracha? Pasan todos los programas Hay que cuidarlo Américo, después de este no respondo Dos maneras de pedir la plata que te deben Formas de pedir la plata que te deben Hey Huevón Ayer Me Quitaste Mi Dinero Mamagüevo Por favor, please Deja Que Te Envíe Un Invoice Para Que Me Pagues Mi Dinero Mamagüevo Está bueno, ¿verdad? Sí, sí Bueno, viene uno más, el último ¿Viene uno más? Sí Ya estoy eructando mi curda El secreto que guardan los hombres El secreto que guardan los hombres Voy Hoy Sabrán Que Hay Dentro De Los Hombres Porque No tienen No Bebe, 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 bebe tu vaina Bebe tu vaina Y en el último Vamos con el último No salió el secreto de los hombres ¿Cuál es el secreto de los hombres? Acabar rápido Todos lo sabemos Ya No es un secreto Es una realidad ¿Ok? Verga Ya él Me está pegando Ahí está la vaina La forma De renunciar Y salir Por la puerta Grande Creo La forma de renunciar Y salir por la puerta Grande Ok, la forma de renunciar Y salir por la puerta Grande Ok, arranca pues Amigo Te Informo Una Cosa Mira Estoy Arrecho Así Que Te Digo Hoy Mamagüevo Será Un Día Arrecho Yo Me Voy De Esta Mamagüevada Listo 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 Aplauso para Yamil Muchachos Lo logramos Vamos a hacer El segundo Y último Pipi Break Del programa Vámonos a 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 ¡No olvidemos el Pipi Bray! ¡Bravo! ¿Cómo vas tú? ¿Estás bien? ¿Estás rico? No, fíjate. Le comentaba a los muchachos ahorita ahí mientras hacía pipí. Con tu pene en la mano, ¿qué comentabas? No, le decía a los muchachos que ¡Wow! Me siento súper bien, güey. Siento el efecto y me siento bien, de verdad. Oye, ¿te has vivido unos cuantos tragos? Sí, el peligro de eso es que me quede con el gustico de la cosa, ¿no? ¡Epa! No, pero ya estás a la altura y tú lo puedes agarrar de pinga. Y tú no eres un chamo de inexperto. Y tú eres un tipo que sabe de la vida. Más o menos. Estimado Yasmil Marrufo. Cuénteme. Yo averigué cosas sobre ti. Yo pregunté cosas sobre ti. Y muchos cuentos me llegaron. Muchos que podían salir en entregrados. Muchos no. Algunos de ellos ya lo hemos comentado alrededor de la noche. Pero en específico me mandaron a preguntarte sobre una discoteca de salsa en Madrid. ¿Y qué pasó esa noche? Ah, no. Eso fue cierto. Y yo a raíz de eso hice un chiste. Pero sí, yo estaba con una amiga. Estábamos bailando en un sitio latino. No recuerdo el nombre. En Madrid. En el centro de Madrid. Y un señor y su pareja se acercan a nosotros. Entonces, la señora, la mujer, empieza a bailar con la persona con que yo andaba. Y el señor se queda conmigo hablando. Pero él comenzó a hablarme. Normal, ¿no? O sea, me preguntaba. Mira, pues... Oh, qué bien bailas. ¿De qué parte? Eres tuyo, dios de Venezuela. Entonces el tipo empezó a acercarse, ¿no? Oh, qué bien. Sí, eso sí. Ya es peo tuyo. Ya es peo tuyo. Tienes mucho swing, ¿no? Latinos. Tenías que ser latino. Bueno, y el tipo me quería besar, güey. Y yo... Y yo dije, epa, un momento. Total, el tipo quería... Me decía, este... O sea, el tipo es tan pasado, el carajo que me dijo que... Que si yo le daba un beso, me daba este reloj. Ese es el chiste. No, pero si el tipo... Sí. Guau, pero qué... Qué buen besador debe ser. No, no, no. No, pero si el tipo estaba un poco intenso, chico. Y tuve que pedirle a los muchachos de seguridad que andaban, le dije, oye, por favor, quítame este tipo de aquí, porque... No, el tipo de la intención era... Me quería agarrar, carajo. Guau. Sí. Qué locura, qué locura. Mira, epa, nos ha traído unos pequeñitos. Coño, gracias. Vale. No, te crearon, crearon que sí, mamá. Epa, aparte son... Estos son tequeños las tías, además. Tequeños las tías. Los mejores tequeños de Venezuela para el mundo. Sí o no, sí, ¿verdad? Aplaudan que pagan. Porque no hay nada más importante para la cultura del venezolano que un tequeño. El tequeño no discrimina. El tequeño es para todos. El tequeño todos lo queremos. El tequeño todos lo amamos. ¿Quién no quiere un tequeño? Aparte que el tequeño está relleno de... Un buen tequeño, ¿de qué está relleno? De queso venezolano. Porque hay veces que en otros lugares del mundo te hacen un tequeño que le ponen y que no mozzarella. Mira, muérete, ¿vale? ¿Cómo le vas a meter mozzarella a un tequeño? ¿Vale? Tiene que ser un queso saladito venezolano como el que tiene Tequeño las tías. Y hablando de queso, estimado Yasmil, te quiero hacer una pregunta. Gracias a Tequeño las tías. ¿Qué ha sido lo más loco que has hecho por queso? Yasmil. ¿Por quesú o por queso? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo más loco que he hecho por queso. ¿Qué has viajado para otro país? Coño, este... Sí, he viajado a otros sitios. Sí. Sí. Claro. ¿Otro continente? Sí. Coño. ¿Y lo has logrado? Sí. Coño. ¡Epa! ¿Cómo? Oye, yo estoy diciendo cosas aquí, yo no sé, no aguanto la lengua. O sea, lo más loco que has hecho por queso, trasladarte a otro continente. Sí. ¿Quién se ha trasladado a otro continente solo para coger? Sean sinceros. Sean sinceros. Ella. Esa que está allá. Cuerda de quesús y mentirosos, de verdad. Pero bueno, vamos a ver, Yasmil. Vamos a ver, Yasmil. Y el aplauso para Yasmil Marrufo, por favor. Cómete tú, Coño, si tú quieres, comete Coño, sin problema alguno. ¿Qué tal, Coquartelú? Perfecto. Yasmil Marrufo. Mónico, ¿llevas la cuenta cuántas canciones has escrito en tu vida? ¿O no? No. Ni de vaina, no podrías. No. ¿Pero podrías dar un aproximado? Bueno, imagínate, los 14, 15 años. Incluyendo las que nunca salieron. Exacto, sí, más de 500, sí. Más de 500. Más de 500 canciones. Mamá huevo, qué locura. Es que cuando yo estaba comenzando a escribir a esa edad, a los 15, 16 años, yo hacía dos o tres canciones diarias. Tenía la fiebre de componer, o sea, me basaba en cualquier cosa. Yo veía un perro caminar y yo decía, el perro... Cualquier vaina, o sea. ¿Cómo era el perro, perdón? El perro... No, cualquier vaina que yo veía. El perro... De hecho. El perro... Callejero... Está con un piedrero... Ey, marico, me dejas dos minutos más y un ron y te hago aquí un disco. ¿Qué estás hablando? Un CD. Mira, Yasmil, pregunta. De una persona más famosa que tengas en tu WhatsApp. Persona más famosa que tengas en el WhatsApp. Que le puedas llegar a un mensajito. Que tú digas, pácata, no se vale servando. ¿En WhatsApp? Wow, hay varias, pero... No sé cuál es más famosa, ¿verdad? ¿Tú tienes a...? ¿A Cristina? ¿A Cristina la tiene? ¿A Cristina la tiene? ¿En WhatsApp? ¿Tú me estás diciendo que tú ahorita puedes mandarle un voice note a Cristina? Que sí. ¡Hágalo a Cristi! ¿Qué es lo que? Y le llegaría. No sé dónde está mi celular. No, no lo vamos a hacer, tranquilo. No vamos a mandar un voice note. No, vamos a hacer que dañe su reputación con Cristina Aguilera por tu risa, carajo. Pero, ¿Cristina Aguilera? Sí. ¿Y quién más? ¿Quién más juega en esa liga? ¿Quién más juega en esa liga? Por cierto, hace poco le escribí, le enví un mensaje a este muchacho de Camila, al pianista. Mario Dom. A Mario, porque vi una interpretación de él de una canción que me sorprendió y le escribí diciéndole lo bonito, pues, lo orgulloso que me sentía. ¿Una canción tuya? No, una canción de él. Pero no lo había visto porque estaba solo. Él estaba solo en el piano y me sorprendió cómo cantó y le escribí. Oye, Mario, wow, espectacular tu interpretación. ¿Y te respondió? Sí, sí, sí. Ah, ok. Pues pensé que estabas como que Mario, respóndeme. No, no. Y ya hablaron. Eva, ¿y qué opinas de la inteligencia artificial? Ahorita que eso está duro. ¿Crees que te pueda quitar la chamba en algún momento? Que de repente yo agarro, me meto en internet y digo, dame una canción de amor. Enter. Pácata. Es posible que la inteligencia artificial en cualquier momento pueda reemplazar ciertas actividades nuestras. Pero lo que no podrá es la locura. O sea, sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No podrá igualar nuestra locura. Yo estoy de acuerdo. Tú le metes cosas, le dices, dame tal, dame tal. Pero ¿sabes qué le falta a la inteligencia artificial? No solo la locura, la maldad, la maldad, la maldad. Porque no es malo a veces y eso es necesario, eso es necesario. Tío Tulio, de verdad. De verdad. Yasmil, ha llegado el momento de hacer el siguiente juego en este programa. ¿Quiénes están listos para jugar? El siguiente juego de este programa que se llama Ra, ra, ra. Y terminamos con esta, el juego. Ra, ra, ra. Ra, ra, ra. Ra, ra. Ra, ra. Ra, ra. Ra, ra. No, la partimos, la partimos, la partimos, la partimos. Mira, ok. Antes, antes de, bueno, de concluir, de finalizar, de más. Yasmil, ¿tú te acuerdas que yo te dije, comenzando este programa, te pregunté, ¿cuál era esa canción que tú en el colegio tocabas así para la chamita? ¿Qué tal que pim, pum, pam? Y tú me dijiste, claro, me dijiste la Guillermo Dávila y me dijiste una de... Del Puma. Del Puma. ¿Y tú te acuerdas de esas canciones? Claro. ¿Tú le echarías bolas a tocar un pelo a esas canciones ahorita que ya tienes unos vodkas encima a ver qué es lo que es? Claro, claro. Yo supongo. Vamos a ver qué es lo que es después. Vamos a Cuadraste Beethoven acá. Ayúdanos acá. Rubén, Carlitos. Vamos a ver, tenemos una guitarrita por acá. Me pongo a pintarte y no lo consigo. Después de estudiar lentamente termino pensando qué falta sobre mi paleta colores intensos que reflejan tu rara belleza. No puedo captar tu sonrisa trasmar tu mirada porque poco a poco solo pienso en ti 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 ¡Coño, baile! En una baila A todos los que me escuchan Aquí les vengo a dejar Aquí les vengo a dejar Un corrió venezolano Que se llame el pavo real Que se llame el pavo real Y a las muchachas les digo Que aquí me quiero casar Que aquí me quiero casar Y ahora mismo les ofrezco Patrocazando el capital La prenatal, el manicomio La cárcel o el hospital La cárcel o el hospital Si no cumplo lo ofrecido Nos podemos divorciar Nos podemos divorciar Para que existen las leyes Que suelen todo hablar Enumerado, enumerado Viva la numeración Quien ha visto matrimonio Sin cobrar monetación Viva la numeración Quien ha visto matrimonio Sin cobrar monetación Chévere que chévere 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 ¡El Marrufo, señores! Todas las personas que hayan cantado esa canción esta noche, recuerden tomarse su Lozartán antes de dormir. Importante, por favor, el Lozartán, porque la tensión se les puede poner chimba. Y, pues, importante, 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 importante aclaratoria. ¡Otra! 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 Yo no puedo hacer nada. Había otra canción que te dije que yo solía dar las serenatas. ¿Cuál era? Yo tenía, sí, como 15 años. Estando contigo me olvido de todo y de mí Parece que solo tengo teniéndote a ti Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo Arruinando esta vida que llevo y no puedo vivir Eres luz que iluminas las noches en mi largo camino Y es por eso que frente al destino no quiero vivir Un arroz en tu pelo parece una estrella en el cielo Y en el viento Y en el viento parece un acento Tu voz musical Y parece un destello de luz La medalla en tu cuello Al menor movimiento Yo a tu lado no siento Ni me acuerdo Una herida mortal Yo contigo no siento el sonar De la lluvia ni el viento Porque llevo tu amor en mi pecho Como un madriga Venía esto Ah, ya, pero se está bajando Yo a tu lado no siento Las horas que van por el tiempo Ni me acuerdo Que llevo en mi pecho Una herida mortal Yo contigo no siento el sonar De la lluvia ni el viento Porque llevo tu amor en mi pecho Como un madriga Ajá Guau Que recuerdo Ey, 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 ey Yo no quiero ser imprudente Pero si así silba Como mamar a cuca Mentira, mentira, mentira Perdón, perdón Pues sin querer Se me salió Se me salió Se me salió Perdón No, yo tengo Sí, o sea Tómate una vaina Yo no voy a joder A ver No Bueno Esta que tiene que ver Con los muchachos ¿Qué muchachos? Con la gira que hicimos Con los primeras Que con esta canción De hecho Fue muy bonito la gira Porque con esta canción Abríamos el show La parte mía O sea que Si la conocen ¿Por qué no me llaman Con la misma insistencia? ¿Por qué no me tienes como amas? La misma paciencia Porque ella no ríe Con mis bromas tontas ¿Por qué no me tienes conmigo? Antes Darte un beso Me la sé más que tú Y tú la escribiste Si es que hay alguien Comprando tu lugar Dímelo ahora mismo Y me marcho ya Si habías tardado En darte cuenta que Ya no sientes deseos Del mismo amor de ayer Anda y dímelo ahora No esperes más tiempo Dímelo ahora Y moriré en silencio Prefiero verte como amiga Que desterrarte por siempre De mi vida Gracias, Sergio No, pero ya guárdense el huevo De verdad Chicos, y con ustedes Cristina Aguilera no vino No vino, no vino Ah, bueno, mira Porque claramente Te está olvidado Yo quiero Voy a Si quiero Invitar a mi querido Servando Que esta canción La escribimos No, de verdad Porque Esto es importante Lo que voy a decir Hubo una canción Que hicimos Que se llama La Reina La hicimos Servando Los muchachos De Boss Base Y yo Y recuerdo Que Servando Cuando hicimos el demo Servando Cantó el demo Sería un poco irresponsable Decirlo Pero El demo De Servando Si lo escuchan Es posible Que les guste Es mejor Y este sinvergüenza Lo hizo en el tono Wow Que Cristina Señores Con ustedes Un amigo mío Servando Primera Cristina quedó Muy sorprendida Cuando escuchó el demo Y dijo Wow Esto no lo puedo cantar El bicho Está buscando La Reina Lyrics En Google Quiero que sepan Que está haciendo El maricón Esto ahorita En este momento Es que Servando Un peligro Con un micrófono En la boca ¿No? Ahí está Ahí está Mira Aquí está El micrófono El micrófono Dice Merga Merga Yo voy a ser ridícula Es ser el tono original Es ser el tono original Bueno Vamos a bajarle un poquito Yo le bajo un poquito Sí dale ¿Qué coño? Le damos Estamos todos prendidos ¿No? Mañana no se va a acordar De esto Así que tranquilo Aquí en la puerta Va a ver alguien Borrándole la memoria De cualquier cagada nuestra Vale a contar Esta canción nació También con dos compañeros más Que no están aquí Que es Santiago Y Luigi Castillo Compositores maracuchos A quienes respeto Y queremos mucho Y dice así Y también vale A contactar Ya va Con permiso Es para decir verdad Yo voy a corroborar Esta vaina Porque tenía la duda Vamos a ver Dicen por ahí Que el tiempo Lo cura todo Dicen que también Con el alcohol Se olvida todo Pero dudo Que tú puedas Conseguir De algún modo Olvidar mis besos Que si los besos Valen más que el oro Olvidar mis besos Que si los besos Valen más que el oro Y lloré Y lloré Y lloré El día que tú Te fuiste Y juré Y juré Y juré Que ningún hombre Volverá Ponerme triste Y aunque sigas Siendo el rey Y no haya nadie Que te comprenda Aunque sigas Siendo el rey Te quedaste Sin la reina Te quedaste Sin la reina No joda No joda No joda No joda No joda No joda Wow, el tono original Déjate tu verga Déjate tu verga Qué abuso, Servando Chicos, Servando primero Un aplauso, por favor Yasmil Marrufo, por favor Gracias, mi amor Qué nivel Maribel Qué nivel Maribel No, ya Mamate un huevo No, ya Aquí no lo podemos subir Más nada Bueno, Yasmil Como sabes Solo queda ser La mamá de culo De amistad Que es como tierra El programa ¿Quién le se lanza En el último fondo blanco Del programa? Chama, te toca Te toca Te toca Marica, te vas a morir Te vas a morir Mira Vente pues Ustedes no están tomando ¿Quiénes más? ¿Quiénes más se vienen? ¿Quiénes más se vienen? Con el último fondo blanco De la noche, Miami ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó Alfredo? ¿Qué pasó tu mujer? ¿Tu suegra? ¿Qué pasó? Quiero ver bebiendo Por favor Todo el mundo acá Sí, 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 sí Vámonos El último fondo blanco De la noche Llegate, Yasmil Chicos, gracias por venir Marico De panas que lo aprecio mucho Son muy cool Mira, póngase ahí Pregunta Shot Para Yasmil Marifo Marifo Marufo Yasmil Marifo You have Two sons No You have One son And two daughters ¿Y two qué? Daughters Daughters, yeah Daughters, yeah You have Alejandro One daughter And two Is al revés Two sons And one daughter Yeah And one daughter And one daughter Yeah, two sons And a daughter There are Alejandro Jasmil And A Street Two sons And a daughter All right Which one It's your favorite And why ¿Cuál de tus hijos Es tu favorito Y por qué? Yasmil Marufo Entre Alejandro Yasmil Y Astrid ¿Cuál es el favorito Y por qué razón? No No, ninguno Los tres son mis favoritos No Obviamente Astrid La paso más con Astrid Estoy más expuesto con Astrid Porque es quien canta Pues está haciendo su carrera artística Pero con los tres Es igual Ninguno No, los tres son mis favoritos Claro Sal a labio Cuando no quieras decir Que hay uno Que no te gusta tanto Pero no importa Saludo entonces Última pregunta Jasmil No respondió Muchachos Vámonos 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 Y de esta manera Terminamos entregrados Por el día de hoy Bravo Aplauso para Yamil Marufo A ustedes que vinieron Gracias por venir Gracias por apoyarnos Se da hasta la próxima Díganle a sus amigos Que vamos a estar por acá Grabando en Área 41 De Miami Doral Entregrados y bebiendo Con ustedes Sorpresas incluidas Buenas noches Gracias por venir Aplauso para Jasmil Por favor de nuevo Muchas gracias Muchas gracias ¡Suscríbete!